Esta semana vamos a hacer una receta muy popular en Andalucía, concretamente por la zona de Cádiz, San Lucas de Barrameda, etc. Son las tortillitas de camarones, algo sensacional. Nos ha costado mucho llegar a la conclusión de cómo y de qué manera estaba hecha la tortillita famosa de camarones, pero al final nos hemos acercado mucho a los grandes maestros que los hay por la zona. Nos hemos acercado, desde luego que hay lugares, sitios que son impresionantes las tortillitas de camarones que se tomen por estos lugares, pero nosotros vamos a daros una receta que después de muchas pruebas ha resultado ser riquísima y muy acercada a lo tradicional y a los mejores restaurantes de la zona. No es por darnos coba, pero así es. En primer lugar os vamos a enseñar los componentes de esta tortillita famosa de camarones y a continuación la elaboración, la mezcla, cómo y de qué manera. Los ingredientes para las tortillitas de camarones son Sal, una cebolla, un dientecito de ajo, hermoso, perejil, cerveza, se puede usar harina, yo uso témpura. Cada uno puede usar harina, harina de garbazos, harina de garbazos, harina de trigo, yo uso témpura, después de muchas pruebas es lo que mejor me va. Y como no, la estrella del plato, los camarones, saltando, ¿eh? Bien, muy bien, comenzamos. Echamos una pizquita de sal en el recipiente que necesitamos, una pizquita de sal para hacer la mezcla. Un recipiente amplio donde no nos cojamos las manos con las mezclas al ser muy grandes, muy pequeñas, etc. La cebolla, el ajo y el perejil, que lo vamos a picar en este aparatito mágico que tenemos aquí, que es una maravilla. Cogemos un trocito de cebolla, un cuarto, un poco menos de la mitad de una cebolla de estas tiernas blancas, la cortamos en trocitos y la metemos al cacharrito al molinillo. El ajo le partimos en dos trocitos y al molinillo. Y cogemos una ramita generosa de perejil, primero lo partimos un poquito para ayudarle, y al molinillo. El molinillo le cerramos. Le damos dos, tres, cuatro, cinco, seis kilómetros. Y esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Lo echamos, el resultado, lo echamos en el recipiente donde echamos todos los componentes de la receta. listo, apartado, por aquí. Ahora echamos un poco de temprano. Temprano. Esto lo vamos calculando a medida de las tortitas que nosotros vamos a ir a querer hacer. Meclamos bien esto. Lo último que se echa son los camarones. Abrimos la cerveza y echamos cerveza hasta que la masa quede ligeramente espesa, ligeramente. No tiene que quedar ni muy espesa ni muy licuada. Bien. Más o menos lo tenemos ya, ¿eh? Un poquito más porque al echar los camarones se espesa un poquito. Eso es. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Ahora echamos los camarones, que tienen que ser abundantes. Abundantes. Y a poder ser frescos. No congelados. Congelados también valen, pero... Sabe mejor y sale más completa fresco. Al echar los camarones se espesa un poco la salsa. Vale. Ahora pasamos a la cocina. Cómo y de qué manera hay que echarlo en el aceite. Despacito, bien estirado y de pocos en pocos. Sobre todo si se hace en una sartén normal en casa. Hay que echar una cucharada de estas grandes de servir. Una cucharada de servir de cada vez. Cada tortita, una cucharada de esas grandes de servir. Y ya está. Vale. Vamos a la cocina. Una vez caliente el aceite, se trata de con un cucharón, con un cucharón como este, de este tamaño, no más, ir dosificando las tortillitas en la sartén, estirándolas, al mismo tiempo que se volcan. Para que el aceite entre entre los camarones, es bueno picar entre medio de la masa. Estás ayudado de dos espátulas. Vamos trabajándonos poquito a poco para que no se desperdicie, no se despliegue mucho por la sartén. Tienen que estar doraditas para que estén crujientes. Como veis, a medida que se va friendo, va desapareciendo la témpora, la harina va desapareciendo y se va quedando el camarón entrelazados unos con otros. Hay que tener paciencia y estar muy encima de ello para que esté doradito, para que luego esté crujiente. Así una detrás de otra. Vamos metiendo la paleta por debajo y vamos inspeccionando la otra vuelta. Esta ya casi está vigilando de que no se pegue. Es entretenido, pero merece la pena. Cuando coge un tono ya tostadito, doradito, dorado, es el momento de posarla en la bandeja con el papel para que empape el aceite y no estén demasiado cargantes. ¿Veis como ya está soldada? Está hecha una pieza. Ahora cuando enfríe un poquito estará turroscante, turroscante y lista para comer. Así una tras otra. Y luego os enseñaré y luego os enseñaré el resultado. Y este, queridos amigos y amigas, es el resultado de las famosas tortillitas de camarones. Crujientes, estupendas. Que aproveche, ya sabéis. Aleva el dedito. ¿Qué調呢? Mmm, expenditures Que algunos están como que lo que ruje. engredísimas. Adelino. Gracias por ver el video.